Seguimos en desayunos informales, vamos a la próxima entrevista. La reforma previsional que votó el Parlamento es una extensa ley que establece distintos cambios normativos en los esquemas de jubilaciones que afectan con distintos alcances a la población activa y a los futuros trabajadores. Y sobre uno de esos aspectos y sus efectos hizo foco el equipo de los trabajadores en el Banco de Previsión Social que advirtió que hay perjuicios por los cambios vinculados al régimen de AFAP y la forma de repartir los aportes. Estuvimos conversando sobre este, que es un tema complejo, el viernes pasado con el economista Hugo Bay. Ahora vamos a escuchar la opinión del presidente del Banco de Previsión Social, Alfredo Cabrera, a quien ya tenemos en estudio. Bienvenido, ¿cómo le va? Un gusto, ¿cómo andan? Muy bien. Bienvenido, buenos días. Gracias por estar aquí. Vamos despacio y quizás tengamos que repasar algo de lo que conversamos el viernes pasado con el economista Hugo Bay porque el foco de la discusión aquí está puesto en el famoso artículo 8 de la reforma de la previsión social. Lo que plantea Bay de fondo es que con la reforma, el artículo 8 va a dejar de servirle a los trabajadores, a una amplia gama de trabajadores y que el BPS debería empezar, y las AFAP también deberían empezar a tomar medidas urgentes en relación a eso. Capaz, si la gente del otro lado no lo tiene claro porque tampoco es tan sencillo de entender, vamos a tratar de explicar de nuevo cómo funciona el artículo 8. Tenemos una placa que es bastante explicativa por allí para ver. Las barras de la izquierda, las tres barras de la izquierda, son el régimen sin la aplicación del artículo 8. Hay un tope, un primer tope, unos 78.000 pesos más o menos, que es los trabajadores hasta ahí, sus aportes irían directos al BPS. A partir de ahí todo lo que ganen iría hacia las AFAPs. La ley previó en su momento la posibilidad de empezar a aportar antes a las AFAPs y ahí entra a jugar el artículo 8 y el segundo conjunto de barras que lo que hace es que en lugar de hasta los 78.000 aportar al BPS de manera entera, aportar mitad y mitad a AFAPs y BPS y a partir de ahí aparece un segundo tope que se complementaría con los aportes del BPS. En lugar de ir a las AFAPs irían al BPS y a partir de ese segundo tope, que son unos 118.000 pesos, ahí sí el resto iría directamente a las AFAPs. Eso es el régimen con y sin artículo 8. Una ley del 2013-2014 posibilitó a la gente que había aplicado al artículo 8 eventualmente revocar esa decisión. Lo que plantea Bay, vamos a escucharlo ahora, es que hasta el 30 de noviembre tendrían la posibilidad de revocar esa decisión, que según su mirada implicaría perjudicar a los trabajadores porque con el nuevo sistema de previsión social aprobado en la última reforma, la opción del artículo 8 dejaría de convenirle a la gente. Vamos a escuchar lo que decía Bay y empezamos la entrevista, si le parece. En el año 2013 se aprueba la ley 19.162 que permite para determinados colectivos revocar la opción del artículo 8. Y esto opera para las personas que tienen entre 40 y 49 años. Y esto está vigente desde el año 2014 que empezó a funcionar esta ley. Las personas pueden ir al BPS a partir de que cumplen los 40 años y hasta que tienen 49, pueden ir a BPS, recibir un asesoramiento, ¿verdad? Básicamente el asesoramiento consiste en que me dicen, obviamente con un simulador y con una proyección que es un margen de error, ¿verdad? Pero me dicen cuál va a ser mi jubilación habiendo hecho la opción del artículo 8 y no habiendo... El BPS te hace la jubilación con artículo 8 y sin artículo 8 y la persona tiene 90 días para elegir. Muchas personas han ido, a algunas les sirvió revocar la opción, eso implica que se transfieren los recursos, o sea, los fondos individuales que tenía en la FAB la persona, parte de esos fondos se transfieren a BPS y la persona queda como si nunca hubiera distribuido mitad y mitad, ¿verdad? Solo queda con aquello de que distribuyo todo a BPS y a partir de esos casi 79 mil pesos aporto a la FAB. El tema es que ahora, eso sigue vigente, ahora a más gente, seguramente a casi toda la gente, le va a convenir revocar esa opción. Estas personas pueden ir a BPS a agendarse para recibir este asesoramiento. Ahora, dos temas. Primero, esto va a estar vigente de acuerdo a la ley que recientemente se aprobó solamente hasta el 30 de noviembre, o sea que es fundamental, después esa ley, de alguna forma ese derecho que tienen las personas a revocar, cae, ¿verdad? En este momento, BPS no está haciendo asesoramiento porque en realidad todavía no tiene preparado un simulador con todos los cambios que trajo aparejada la reforma jubilatoria recientemente aprobada. Entonces, las personas se agendan, pero, bueno, se les da un día, si en ese momento incluso todavía no estuviera pronto el simulador, se las va a reagendar para más adelante hasta que efectivamente puedan recibir ese asesoramiento, revocar o no revocar esta opción. Por eso es tan importante que todas las personas entre 40 y 49 años hoy se agenden en BPS y puedan recibir este asesoramiento para ver si les conviene o no les conviene. Desde nuestro punto de vista, al 95% le va a convenir revocar la opción del artículo 8. Seguramente los manuales de estilo de la televisión no aconsejen introducciones tan largas a las entrevistas, pero, bueno, el tema es complejo y ameritaba repasar un poco lo que habíamos conversado el viernes con Bay. ¿Usted comparte la preocupación que tiene Bay o no interpreta el tema de la misma manera? A ver, esta entrevista podríamos hacerla dentro de un mes, y se ha sido seguramente más razonable, porque ni la ley está vigente, ni la reglamentación está pronta. Entonces, en definitiva, yo quisiera darle contexto a esta conversación. Adelante. Y a mi presencia hoy acá. ¿Qué es? Cada tanto aparece en jinetes el apocalipsis, que nos auguran un futuro donde las cosas terribles pasarán, y luego la vida sigue adelante. Ya estamos acostumbrados a que eso suceda. Le sacaría el cada tanto, siempre está... Bueno, soy considerado en la expresión. Y en el caso puntual, el asesor que hablaba integra una delegación que está en contra de la SAFAP. Históricamente, no es la posición del Uruguay, que del 96 para acá la creó, y nunca ningún gobierno la reformó, pero la delegación de los trabajadores está en contra. Entonces, es un discurso en contra, que está en todo su derecho a hacerlo, que no es el de las organizaciones de pasivos, que están en contra de la SAFAP, con fines de lucro, pero no de la SAFAP pública. Es un matiz que es interesante. Entonces, ¿dónde estamos parados hoy, luego de aprobada la ley 20.130? La ley no está vigente. El primer plazo de vigencia va a ser el primero de agosto. Hay un plazo que sí está corriendo, que es el primero de junio de los dos años para reconocer servicios anteriores al 96, que hablaremos después un segundo de eso. Pero en definitiva, estamos en una ley que todavía no empezó a regir, que ninguno de los plazos, con esta excepción que les digo, está corriendo, y donde seriamente y en silencio, las personas que tenemos responsabilidades, estamos trabajando para reglamentar. El primero de agosto van a haber cambios. Algunos van a requerir acciones de las personas, y el banco, mucho antes, en julio, seguramente, va a estar comunicando aquellas modificaciones que exijan que las personas tomen alguna acción, y va a haber muchos otros cambios que las personas no se van a enterar. Porque nosotros estamos desarrollando sistemas nuevos, haciendo códigos nuevos, o sea, creando software específico para incorporar las reformas. Estamos con un equipo de 100 personas trabajando con mucha excelencia para que todo llegue a su momento correctamente. Entonces, lo primero que me gustaría decir es saquemos el anuncio del apocalipsis. No hay apocalipsis. Estamos trabajando correctamente en un iter de tiempo, que es el que nos hemos definido, con cronogramas de cumplimientos parciales, poritos, preparando un plan de comunicación, preparando desarrollo de sobra. O sea que, lo primero que es a toda la población, porque me parece importante decir, es tranquilidad total. Estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer para que la ley empiece en vigencia como siempre. Tiene la palabra. Está bien, no, porque la ley está bien, todavía no está reglamentada, está bien lo que usted señalaba, pero podemos, digamos, transmitir que la ley, este plazo que marca Hugo Bay del 30 de noviembre, ¿va a correrse hasta el año 2043? Vamos a transmitir un montón de cosas, porque este es uno de los temas y hay muchos más. Claro, pero este es como el que nos apura. Está bien, pero, Pablo, yo te digo, quiero darle contexto, porque si no, termino, como que yo estoy parado acá a contestar una afirmación que no es mi intención, porque, entre otras cosas, lo que yo acabo de escuchar son opiniones. Opiniones de un asesor, de un internete de directorio, no es otra cosa. Pero el hijo que consultó a las autoridades. La certeza con que se dice todos van a ser perjudicados, yo no la tengo. Admiro a la gente que tiene esas certezas. En la vida yo a mi edad ya no tengo tantas certezas. Y, entre otras cosas, por eso la ley establece asesoramientos. Porque en seguridad social, las carreras individuales siempre priman. O sea, si el legislador en su momento, en el 2013, hubiese creído que era más conveniente una opción, no hubiese planteado la opción individual. Hubiese dicho, bueno, váyanse todos. ¿Por qué no hacerlo si había una convicción de que fueran mejores? Las carreras, yo no me animo a decir es mejor o es peor. Bien, vamos al punto que daba el inicio de la conversación. La ley deroga la 19.162, los artículos 2 y 7, que preveían la posibilidad de la revocación para que esas personas que tengan, hubiesen hecho la opción voluntaria del artículo 8, de la ley 16.713, de 1996, y tuvieran entre 40 y 49 años. Bien. Eso se deroga. Entonces, ¿qué es lo que se está derogando? La revocación y el asesoramiento para la revocación a partir de la entrada en vigencia de la ley. ¿Cuándo sería la entrada en vigencia de esa disposición? Una lectura es que fuera el 1 de agosto por el artículo 1 de defecto, la otra es que fuera el 30 de noviembre o el 1 de diciembre, que parecería de entrada que es la más adecuada. Bien. Entonces, a partir de ahí tenemos un planteo que es, ¿qué es lo que tenemos hoy? ¿Qué vamos a tener al 30 de noviembre? Al 30 de noviembre una derogación de una opción de revocación. ¿Qué queda comprendido? Un colectivo, un universo. ¿Cuál es el universo? Personas entre 40 y 49 que hayan tomado de manera voluntaria la opción del artículo 8. Ese sería el colectivo que llega ahí y no hay otro, porque está derogada la ley. Bien. Ese colectivo debe reservar el derecho para el asesoramiento. Y ahí entramos en una cosa que todavía no está definida que es si lo vamos a hacer ahora o lo vamos a hacer en el momento de jubilarse, por ejemplo. Que sería una opción que se podría manejar. El colectivo queda definido, personas que tomaron la opción voluntaria 40, 49 al 1 de diciembre del 2023, esa persona cerrada, ya sabemos quiénes son, es un tanto objetivo. Entonces, bien, ¿cuándo lo vamos a asesorar? Eso lo va a determinar la reglamentación. Podríamos asesorarlo más adelante y darle una historia más completa al momento de jubilarse, por ejemplo. Es decir, si usted quedó en el colectivo comprendido, tome la opción con la carrera completa. Pero tendría que agendarse antes del 30 de diciembre o no necesariamente? Vamos entonces a lo más garantista. Nosotros vamos a instrumentar que ninguna persona que esté en las condiciones deje de asesorarse. Y si quieren el modelo seguramente vamos a utilizar, va a ser parecido a la agenda COVID. Pido hora, como hacíamos para vacunarlos, y nosotros cuando tengamos las condiciones de asesorarlo lo vamos a asesorar y con eso reservamos el derecho. Eso es lo que estamos instrumentando hoy. O sea que sí hay que pedir hora antes del 30 de noviembre. O habría que pedir. Nosotros lo informemos, vamos a pedir hora, darles hora, salvo que en el medio de la alimentación se estableciera una opción como la que estoy planteando. En cuyo caso no tendría sentido pedir la hora porque si definimos que el objetivo, que el colectivo objetivamente es uno, no me importa la hora. Por eso digo que en definitiva estamos analizando y en todo caso lo que me interesa es dar la certeza de que cualquier persona que esté con el derecho a ser asesorada lo va a hacer. No hay un problema de agenda. ¿Cuál es el punto además? que tenemos que asegurarlo con reglas nuevas y para ello tenemos que crear un simulador nuevo porque hay que cargar en un simulador los datos que hoy no están que son lo de las reglas nuevas y eso es desarrollo, eso es desarrollo de software que coincide con todos los otros desarrollos que yo les comentaba recién que estamos haciendo para que todo lo que empiece a convivencia inmediata, envejecimiento activo, posibilidad de coexistir, el trabajo y jubilación por ejemplo que sigo pensando que va a ser un poco de las cosas que nos va a demandar más de entrada que va a ser un poco que me parece la vedette por lo que recibo de los institutos nuevos y que nos exige por ejemplo un montón de materias prácticas, cómo se presenta una planicia ahora, dónde controlo que la persona que la empresa me está presentando como un nuevo trabajador cumplan las condiciones, en fin, hay toda una serie de ejecuciones posteriores que las tenemos que hacer. Pero en definitiva, para redondear el tema que preocupaba, todas las personas que tengan el 340, 49 años van asesoradas respecto a la posibilidad o no de revocar la opción del artículo 8. En qué circunstancias todavía no están 100% definidas porque a nivel de la reglamentación que integra el Poder Ejecutivo naturalmente que es quien tiene la posibilidad de la reglamentaria se maneja más de una opción. La de mínima y ya termino, la de mínima sería al 30 de agosto y salvamos el derecho pidiendo, reservando el derecho a ser asesorados. El viernes a Hugo Baile trasladé la opinión que me había comentado Rodolfo Saldain, redactor del proyecto original de esta reforma, la cual era que el artículo 12 de la reforma que recientemente se aprobó indica que el régimen jubilatorio anterior se va a aplicar de manera plena hasta el 31 de diciembre del año 32. Por lo tanto, la posibilidad de revocar el artículo 8 entraría en lo que es el régimen jubilatorio anterior y por consecuencia se mantendría hasta el 31 de diciembre del año 32. Cuando le dije esto a Bay, él me dijo que ellos consultaron al BPS y que el BPS entendía que la derogación se iba a empezar a aplicar desde noviembre de este año, que esa había sido la respuesta que le había dado el BPS. Ahora entiendo que con lo que está explicando el BPS no tiene una definición concreta sobre cuándo es el momento que comienza a aplicarse la derogación o sí. Yo creo que... A ver, el BPS no tiene una definición concreta porque la definición concreta la va a tomar la reglamentación que excede al BPS. Eso fue lo que yo le transmití a Bay, pero él me dijo que no, que el BPS la había dicho. Naturalmente que si yo tengo que dar... Por eso decía al comienzo que esto en realidad lo vamos a hablar dentro de un mes con todas las cartas puestas arriba de la mesa, pero si yo tengo que dar una opinión garantista voy a decir la más corta, porque tengo que cuidar a las personas, voy a decir vas al 30 de noviembre así que las personas lleguen. Yo no podría decirle después ah no, mire, en realidad era el 30 de noviembre pero ya pasó. Yo en la decisión responsable y seria le voy a decir reserve su derecho antes del 1 de diciembre pero hago la aclaración que decía recién. Yo creo que una cosa es el colectivo que queda comprendido que sí creo que es ese que cumple 49 al 30 de noviembre y otra cosa es el momento de ejercer la opción. Para mí una cosa es congelar el colectivo y otra cosa es el momento y si yo tuviera que elegir el momento sería mucho mejor más adelante porque la historia es real, está completa la historia de aportación de esa persona y uno la va a mirar con la realidad. Pero bueno, eso es una de las cosas que todavía no están. Me queda una pequeña duda sobre eso. Es lógico, ¿no? Parecería mejor. Pero la duda que me queda sobre eso es si uno hace, si la persona decide ahora en la mitad de su vida laboral o un poco más, el colectivo entre 40 y 49, un poco más de la mitad, decide ahora la revocación del artículo 8, dejaría de aportar a la FAP. ¿Correcto? Corrige la diferencia de la aportación. La diferencia, exacto. No deja de aportar, corrige el porcentaje. No es lo mismo corregirlo este año que corregirlo dentro de unos cuantos años. Y entonces... Y la ley establece que sea retroactivo, así está. Hoy es retroactivo. Si lo hace en noviembre, lo hace para atrás también. Perfecto. Esa era la duda. Por definición, es retroactivo. En todo caso, el plazo de la retroactividad es lo que cambia. ¿Y cuándo se va a reglamentar o eventualmente qué puede hacer el Banco de Previsión Social para asesorar al Poder Ejecutivo en que se apure a reglamentar esta ley? No, no, estamos trabajando. A ver, se imagina que... Porque acá hay un punto que puede perjudicar a afiliados y a trabajadores. Yo no... A ver, no estoy de acuerdo que pueda perjudicar. O sea, acá hay un cambio como hubo en el 2013 cuando se dio la opción o como hubo en el 96. No estoy de acuerdo que pueda perjudicar. Esa me parece que es la parte que está mal planteado. Hay, con reglas nuevas, acciones para tomar y decisiones que tomar de las personas que quedan comprendidas. Pero en definitiva, ¿qué cambia en relación a lo que tenemos hoy? Un plazo de finalización. Nada más. El resto es lo mismo. Ya, hoy, hoy... A ver, ¿cuántas personas hoy tengo agendadas para junio para ver si tomaban o no tomaban el 8? Muy poquitas. Claro, lo que puede perjudicar es el ruido que se genera frente a la falta de concreción que existe hoy. No, yo creo que lo que perjudica es el ruido, el apocalipsis, como planteo. Yo creo que, por eso voy al inicio, es, todas las personas que están comprendidas en la situación y tienen derecho a asesorar, lo van a hacer. No hay ningún problema de agenda. Si no tenemos agenda hoy... Hoy la agenda para la gente que está asesorándose para las cosas normales, para la jubilación hoy, tengo conocidos, la agenda te dan cita para dentro de dos meses o cosas así, digo, no, no. Tenemos 432 trámites distintos, algunos son muy rápidos, otros son más lentos, una jubilación con testigos, por ejemplo, es un trámite lento. No, no, pero la persona que dice voy a iniciar mi trámite y pide la cita, le dan para un par de meses para adelante. No voy a cuestionarte eso porque lo que te decía es también, yo pido una jubilación con cese o sin cese y cambio los plazos. Sí, hay algunos plazos que son más lentos, por supuesto, me encantaría tener inmediatez absoluta que la demanda de personas. En un mes en la página web del Banco de Provisión Social con usuario registrado tenemos 4 millones de ingresos, 5 millones de personas que cliquean y 5 millones de personas no, millones de personas que cliquean muchas veces pidiendo trámites de acción. Sí, algunos son más lentos, otros más cerca. Es parte de nuestro desvelo y obviamente no somos todos los rápidos que a la población les gustaría. El otro punto y usted lo escribió por arriba al inicio que planteaba Valle es que él entiende que las nuevas generaciones salvo alguna trayectoria laboral muy específica que además es difícil anticiparla cuando uno está iniciando su carrera laboral no les va a convenir con el nuevo sistema aplicar el artículo 8. ¿Eso usted tiene una mirada sobre el tema? No, mi mirada es la que le decía recién. No comparto la generalización. Creo que es imposible dos personas de la misma edad a una le puede convenir a otra no. Me parece que esas afirmaciones tan rotundas no las comparto. Dentro de lo que se pone entonces en práctica a partir de ahora ¿dónde se están trabajando con mayor fuerza? Estamos trabajando con los desarrollos de software para incorporar a los sistemas todos los cambios que es lo que lleva más elaboración. Estamos trabajando en un plan de comunicación para que todo se realice con la tranquilidad que corresponde. Disculpe, interno para ir formando a nuestros capacitadores. Estamos trabajando en la reglamentación junto con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía y estamos trabajando en una línea de comunicación. Básicamente creo que si no me queda ninguno esos son los grandes sectores donde estamos moviéndonos. Ahora, adelante. ¿Qué deben hacer las AFAPS a la hora de hoy ir a buscar clientes? ¿Deben captarlos haciendo alguna advertencia? ¿Deben captarlos de la misma manera que los venían captando meses atrás? ¿O se debería de suspender la afiliación hasta tanto no esté la reglamentación vigente? Para suspender la afiliación se precisaría de una norma legal que lo estableciera que no existe hoy con lo cual si tú me preguntás desde el sentido común supongo que lo que debería hacer una AFAP es asesorar en el marco actual con este dato y con este otro dato me parecería que sería lo más razonable mire este es el régimen y este es el régimen proyectado me parece que sería lo más razonable pero el régimen proyectado no está acabado hasta no conocer la reglamentación no, no pero el régimen proyectado plantea que hay un sector que hay una revocación que fue derogada que efectiva hay un colectivo que va a ser el último por lo menos en lo que tenemos hoy entonces me parece así de cualquier manera escapa a mis competencias decirle a las AFAP lo que tiene que hacer porque incluso porque su buen argumento también será en términos de accionista de una de las AFAP de la AFAP pública obviamente el accionista no está a cargo de la gestión el accionista es accionista y analiza la conducción global pero la gestión la llevan adelante los directores y los equipos gerenciales entonces no me metería ahí y dentro de los plazos que entonces decía que empezaban a correr a qué hay que prestar atención el plazo que empezó a correr el primero de junio es el plazo para los mayores de 60 años que quieran registrar años de trabajo no registrado servicios anteriores a 1996 abril de 1996 la ley estableció un cronograma de registro de años para hacer algo que en el 96 está pendiente que es cerrar las historias laborales completas entonces las personas que quieran registrar servicios anteriores a 1996 porque le falta trabajó de ascensorista en el London París y esos años no se los pusieron se fija que le falta si tiene un usuario o persona va a poder entrar buscar toda su historia laboral si no puede ir al hall del banco de prisión social y va a tener una terminal inteligente que le va a imprimir sus años de trabajo va a poder mirar y en función de eso ver que tiene todo o que le faltan cosas y los mayores de 60 que es la primera tanda tienen dos años hasta el 25 a partir de ahora hasta el 25 para incorporar años a su historia laboral si van a iniciar trámite para jubilarse si ya están en condición de jubilarse esos años los pueden incorporar directamente al mismo trámite jubilatorio o sea es un único trámite empiezan la jubilación y el trámite de registro de años hasta el 96 se hace adentro de ese trámite si no están en condiciones de jubilarse pero tienen los 60 van a pedir agenda para incorporar años y nosotros después tenemos plazo para cumplir esos dos años son prorrogables y ante la pregunta de si yo no tengo 60 por la ley yo tengo que esperar el cronograma que va a ser los que tienen hasta 59 va a ser a partir del 2025 no obstante lo cual ese es un tema de agenda nuestro yo estimo como cualquier cosa en Uruguay tendremos una demanda muy alta al comienzo después caerá y después volverá a subir como cuando alguien se acuerda que tiene que hacer este tipo de trámites si tenemos agenda o sea vamos a priorizar por supuesto a las personas a las cuales le está corriendo plazo pero si tenemos agenda fuera de eso para poner más personas las pondremos muy bien Alfredo Cabrea presidente del BPS muchísimas gracias por esto un gusto muy amable muchas gracias